Quien tu eres, ey Dime sacio quien tu eres Pa' frontearme a mi Quien tu eres, ey Habla claro quien tu eres, ey Puede haber dicho quien tu eres, ey Dime sacio quien tu eres Pa' frontearme a mi Quien tu eres, ey Habla claro quien tu eres, ey Ven acá Cabrón tu me paga los billes Ta' hablando de mi y yo haciendo miles Otro palo pa' encima de los filles, ey Tu robando el maiz y yo en el desfile Hoy quiero un Uruguaya y otro de Chile, ey, ey Otro que me tira Cabrones entiendan que Pa' que no se mira Ya mi monte cae Te tengo en la mira Tú metí en tu casa y yo de gira Voy a la milla como Tareto Que es claro el más duro te reto Yo tengo el imán, yo soy el magneto, ey Hasta en billa en la cara le meto Iván Calderón pero peso completo Ey La familia en el costal Ustedes a mis hijos Pero los tuve que abortar Me hice dueño del mundo y no lo quiero soltar Por eso no me importa un carajo quien tu eres, ey Dime sacio quien tu eres, pa' frontearme a mi Quien tu eres, ey Habla claro quien tu eres, ey Habla claro quien tu eres, ey F***en 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 F***ing F***ing R***s F***ing Quién tú eres, ay, dime socio quién tú eres Pa' frontearme a mí, quién tú eres, ay Habla claro quién tú eres, ay Puede, bicho, quién tú eres, ay Dime socio quién tú eres, pa' frontearme a mí Quién tú eres, ay, habla claro quién tú eres Yeah, ven acá Cabrón, tú me paga los billes Ta' hablando de mí y yo haciendo miles Otro palo pa' encima de los files, ay Tú robando a Macy y yo en el desfile Hoy quiero un Uruguaya y otro de Chile, ay, ay Otro que me tira, cabrones entiendan que Pa' que no se mira, ya mi Montecay Te tengo en la mira, tú me tira en tu casa y yo de gira Voy a la milla a matar esto Que tú eres más duro, te reto Yo tengo el imán, yo soy el magneto Ey, hasta en Villa en la cara le meto Iván Calderón, pero peso completo Ey, la familia en el costal Ustedes a mis hijos, pero los tuve que abortar Me hice dueño del mundo y no lo quiero soltar Por eso no me importa un carajo quién tú eres Ey, dime socio quién tú eres Pa' plantearme a mí quién tú eres Ey, habla claro quién tú eres Just love you Who are you? I know you know who I am The whole world knows who I am But who are you, nigga? Nobody You nobody Motherfucker I surround, nigga I surround The whole world knows Even you know I'm the one I'm the one Who the fuck is you Nobody Motherfucker Who the fuck is you Ey, dime socio quién tú eres Pa' frontearme a mí quién tú eres Ey, habla claro quién tú eres Ey, we're the bitcho quién tú eres Ey, dime socio quién tú eres Pa' frontearme a mí quién tú eres Ey, habla claro quién tú eres Yeah, ven acá Que hablan tú me paga los billes Ey, tú hablando de mí y yo haciendo miles Otro palo por encima de los files Ey, tú robando a Macy y yo en el desfile Hoy quiero un Uruguaya y otro de Chile Ey, ey Otro que me tira Cabrones, entiendan que Pa' acá no se mira Ey, ya mismo te cae Te tengo en la mira Tú metí en tu casa Y yo de gira Voy a la milla Que mataré esto Que es claro el más duro te reto Yo tengo el imán Yo soy el magneto Ey, hasta en villa en la cara le meto Iván Calderón pero peso completo Ey, la familia en el costal Ustedes a mis hijos Pero no tuve que abortar Me hice dueño del mundo y no lo quiero soltar Por eso no me importa un cara o quién tú eres Ey, dime el socio quién tú eres Pa' plantearme a mí Quién tú eres Ey, habla claro quién tú eres Yeah Quién tú eres Who are you? I know you know who I am The whole world knows who I am But who are you, nigga? Nobody You're nobody Motherfucker I surround, nigga I surround The whole world knows Even you know I'm the one Who the fuck is you? Nobody Motherfucker Who the fuck is you? Hey, dime el socio quién tú eres Pa' frontearme a mí Quién tú eres Hey, habla claro quién tú eres Hey I'm the bitch Quién tú eres Hey Dime el socio quién tú eres Pa' frontearme a mí Quién tú eres Hey Habla claro quién tú eres Yeah Venga, cabrón, tú me paga los viles Está hablando de mí y yo haciendo miles Otro palo para encima de los files Tú robando a Macy y yo en el desfile Hoy quiero un Uruguaya y otro de Chile Otro que me tira, cabrón, entiendan que Pa' que no se mira, ya mi monta y cae Te tengo en la mira, tú me tira en tu casa y yo de gira Voy a la milla como Toretto Que es claro, el más duro te reto Yo tengo el imán, yo soy el magneto Hasta envidia en la cara le meto Iván Calderón, pero peso completo La familia en el costal Ustedes a mis hijos Pero los tuve que abortar Me hice dueño del mundo y no lo quiero soltar Por eso no me importa un carajo Quien tú eres Dime, socio, quien tú eres Pa' plantearme a mí Quien tú eres Habla claro, quien tú eres Quien tú eres Motherfucker Rock ¿Quién tú eres? Ey, dime, socio, quien tú eres Dime, socio, quien tú eres Pa' frontearme a mí Quien tú eres Habla claro, quien tú eres Ey, cabrón, tú me paga los billes Ta' hablando de mí y yo haciendo miles Otro palo pa' encima de los files Ey, tú robando a Macy y yo en el desfile Hoy quiero un Uruguaya y otro de Chile Ey, ey Otro que me tira Cabrón, entiendan que Pa' que no se mira Ya mismo te cae Te tengo en la mira Tú metí en tu casa y yo de gira Voy a la milla a matar esto Que es claro, el más duro te reto Yo tengo el imán, yo soy el magneto Ey, hasta en Villa en la cara le meto Ey, la familia en el costal Ustedes a mis hijos Pero no tuve que abortar Me hice dueño del mundo y no lo quiero soltar Por eso no me importa un cara o quien tú eres Ey, dime, socio, quien tú eres Pa' frontearme a mí Quien tú eres, ey Habla claro, quien tú eres Yeah Quien tú eres Who are you? I know you know who I am The whole world knows who I am But who are you, nigga? Nobody You nobody Motherfucker I surround, nigga I surround The whole world knows Even you know I'm the one I'm the one Who the fuck is you? Nobody Motherfucker Who are you? Who are you? Dime socio quién tú eres Pa' frontearme a mí quién tú eres Habla claro quién tú eres Hey, bello bicho quién tú eres Dime socio quién tú eres Pa' frontearme a mí quién tú eres Habla claro quién tú eres Yeah, ven acá Cabrón, tú me paga los viles Tú hablando de mí y yo haciendo miles Otro palo pa' encima de los files Hey, tú robando a Macy y yo en el desfile Hoy quiero un Uruguaya y otro de Chile Hey, hey, otro que me tira Cabrón, entiendan que Pa' que no se mira Ya mismo te cae Te tengo en la mira Tú metí en tu casa y yo de gira Voy a la milla como Toretto Que tú eres más duro, te reto Yo tengo el imán, yo soy el magneto Hey, hasta envidia en la cara le meto ห, te hef, te, 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 te Y van Calderón, pero peso completo Hey, te, 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 te you make las mifas Hey, te, 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 te sais, they, te 과, connais Ay, te qué, te, 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 te de easy Habla claro quién tú eres Ya tú eres Who are you? I know you know who I am The whole world knows who I am But who are you, nigga? Nobody You nobody Motherfucker I surround, nigga I surround The whole world knows Even you know I'm the one Who the fuck is you? Nobody Motherfucker Ha 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 Ey, dime el socio quién tú eres Pa' frontearme a mí, quién tú eres Ey, habla claro quién tú eres Yeah, ven acá Cabrón, tú me paga los billes Ta' hablando de mí y yo haciendo miles Otro palo pa' encima de los files Ey, tú robando a Macy y yo en el desfile Hoy quiero un Uruguaya y otro de Chile Ey, ey Otro que me tira Cabrón, entiendan que Pa' que él no se mira Ya mismo te cae Te tengo en la mira Tú me tiras en tu casa y yo de gira Voy a la milla como a Tareto Que tú eres más duro, te reto Yo tengo el imán, yo soy el magneto Ey, hasta en Villa en la cara le meto Iván Calderón, pero peso completo Ey, la familia en el costal Ustedes a mis hijos, pero los tuve que Me hice dueño del mundo y no lo quiero soltar Por eso no me importa un cara o quién tú eres Ey, dime el socio quién tú eres Pa' frontearme a mí, quién tú eres Ey, habla claro quién tú eres Yeah, quién tú eres Who are you? I know you know who I am The whole world knows who I am But who are you, nigga? Nobody, you nobody, motherfucker I surround, nigga, I surround The whole world knows Even you know I'm the one Who the fuck is you? Nobody, motherfucker Rock, 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 rock Ay, dime socio quién tú eres Pa' frontearme a mí quién tú eres Ay, habla claro quién tú eres Ay, puede bicho quién tú eres Ay, dime socio quién tú eres Pa' frontearme a mí quién tú eres Ay, habla claro quién tú eres Yeah, ven acá Cabrón, tú me pagas los viles Tú hablando de mí y yo haciendo miles Otro palo por encima de los files Tú robando a Macy y yo en el desfile Hoy quiero un Uruguaya y otro de Chile Otro que me tira Cabrones, entiendan que Pa' que no se mira Ya mismo te cae Te tengo en la mira Tú metí en tu casa y yo de gira Voy a la milla como Toretto Que es claro, el más duro te reto Yo tengo el imán, yo soy el magneto Ay, hasta envía en la cara le meto Iván Calderón pero peso completo Ay, la familia en el costal Ustedes a mis hijos Pero lo tuve que abortar Me hice dueño del mundo y no lo quiero soltar Por eso no me importa un carajo quién tú eres Ay, dime socio quién tú eres Pa' frontearme a mí quién tú eres Ay, habla claro quién tú eres Como tú eres I know you know I am The whole world knows I am But who are you nigga? Nobody You nobody Motherfucker I surround nigga I surround The whole world knows Even you know I'm the one Who the fuck is you Nobody Motherfucker Who the fuck is you 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 Dime el socio Who the fuck is you Who the fuck is you Pa' frontearme a mi Who the fuck is you Who the fuck is you Habla claro Who the fuck is you Who the fuck is you Yeah Ven acá Cabrón tú me paga los billes No T'a hablando de mi Y yo haciendo miles Otro palo P'encima de los filles Hey Tú robando el maíz Y yo en el desfile Hoy quiero un Uruguaya Y otro de Chile Ey Ey Otro que me tira Cabrones entiendan que Pa' que no se mira Ya mismo te cae Te tengo en la mira Tú me tira en tu casa Y yo de gira Voy a la milla Que matar esto Que tú eres más duro Te reto Yo tengo el imán Yo soy el magneto Ey Hasta envía en la cara Le meto Iván Calderón Pero peso completo Ey La familia La familia en el costal Ustedes a mis hijos Pero no tuve que abortar Me hice dueño del mundo Y no lo quiero soltar Por eso no me importa Un carajo ¿Quién tú eres? Ey Dime socio ¿Quién tú eres? Pa' enfrentarme a mí ¿Quién tú eres? Ey Habla claro ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Yo soy el I know you know who I am The whole world knows who I am But who are you nigga? Nobody You nobody Motherfucker I surround nigga I surround The whole world knows Even you know I'm the one Who the fuck is you? Nobody Motherfucker ¿Quién tú eres? Ey, dime socio quién tú eres Pa' frontearme a mí ¿Quién tú eres? Ey, habla claro quién tú eres Ey, puede bicho quién tú eres Ey, dime socio quién tú eres Pa' frontearme a mí ¿Quién tú eres? Ey, habla claro quién tú eres Yeah, ven acá Cabrón, tú me paga los biles Tú hablando de mí y yo haciendo miles Otro palo por encima de los files Ey, tú robando el maíz y yo en el desfile Hoy quiero un Uruguaya y otro de Chile Ey, ey, otro que me tira Cabrón, entiendan qué Pa' que no se mira Ya mismo te cae, te tengo en la mira Tú metí en tu casa y yo de gira Voy a la milla como Toretto Que es claro el más duro te reto Yo tengo el imán, yo soy el magneto Ey, hasta envía en la cara le meto Iván Calderón pero peso completo Ey, la familia en el costal Ustedes son mis hijos Pero los tuve que abortar Me hice dueño del mundo y no lo quiero soltar Por eso no me importa un carajo quién tú eres Ey, dime socio quién tú eres Pa' frontearme a mí quién tú eres Ey, habla claro quién tú eres Lo que 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 tú eres ¡Suscríbete al canal! Habla claro quién tú eres, ey Pele, bicho, quién tú eres, ey Dime al socio quién tú eres Pa' frontearme a mí, quién tú eres, ey Habla claro quién tú eres, yeah, ven acá Que hablan tú me pagas los billes Ta' hablando de mí y yo haciendo miles Otro palo pa' encima de los files, ey Tú robando el maíz y yo en el desfile Hoy quiero un Uruguaya y otro de Chile, ey, ey Otro que me tira, cabrones entiendan que Pa' que no se mira, ya mi Montecay Te tengo en la mira Tú me tira en tu casa y yo de gira Voy a la milla como Tareto Que es claro el más duro te reto Yo tengo el imán, yo soy el magneto, ey Hasta en billa en la cara le meto Iván Calderón pero peso completo, ey La familia en el costal Ustedes a mis hijos Pero los tuve que abortar Me hice dueño del mundo y no lo quiero soltar Por eso no me importa un cara o quién tú eres, ey Dime, socio, quién tú eres Pa' plantearme a mí, quién tú eres, ey Habla claro quién tú eres, yeah I know you know who I am The whole world knows who I am But who are you, nigga? Nobody You nobody Motherfucker I surround, nigga I surround The whole world knows Even you know I'm the one Who the fuck is you? Nobody Motherfucker 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 Quién tú eres, ay, dime socio quién tú eres Pa' frontearme a mí, quién tú eres, ay Habla claro quién tú eres, ay Bele, bicho, quién tú eres, ay Dime socio quién tú eres, pa' frontearme a mí Quién tú eres, ay, habla claro quién tú eres Yeah, ven acá Cabrón, tú me paga los videos Ta' hablando de mí y yo haciendo miles Otro palo pa' encima de los files, ay Tú robando a Maisie y yo en el desfile Hoy quiero un Uruguaya y otro de Chile, ay, ay Otro que me tira, cabrones entiendan que Pa' que no se mira, ya mi Montecay Te tengo en la mira, tú me tira en tu casa y yo de gira Voy a la milla a matar esto Que tú eres más duro, te reto Yo tengo el imán, yo soy el magneto, ay Hasta en Villa en la cara le meto Iván Calderón, pero peso completo Ey, la familia en el costal Ustedes a mis hijos, pero no tuve que abortar Me hice dueño del mundo y no lo quiero soltar Por eso no me importa un cara o quién tú eres Ey, dime socio quién tú eres Pa' frontearme a mí Quién tú eres, ay Habla claro quién tú eres Quién tú eres, ay Vivió, ay Who are you? I know you know who I am The whole world knows who I am But who are you, nigga? Nobody You nobody Motherfucker I surround, nigga I surround The whole world knows Even you know I'm the one Who the fuck is you Nobody Motherfucker Ha Who the fuck is you Dime socio quién tú eres Pa' frontearme a mí Quién tú eres Habla claro quién tú eres Puede bicho quién tú eres Dime socio quién tú eres Pa' frontearme a mí Quién tú eres Habla claro quién tú eres Yeah, ven acá Que hablan tú me paga los billes Ta' hablando de mí y yo haciendo miles Otro palo pa' encima de los files Ey Tú robando a Macy y yo en el desfile Hoy quiero un Uruguaya y otro de Chile Ey, ey Otro que me tira Cabrones entiendan que Pa' que no se mira Ya mismo te cae Te tengo en la mira Tú metí en tu casa Y yo de gira Voy a la milla como Toretto Que tú eres más duro te reto Yo tengo el imán Yo soy el magneto Ey Hasta en Villa en la cara le meto Iván Calderón pero peso completo Ey La familia en el costal Ustedes son mis hijos Pero no tuve que abortar Me hice dueño del mundo Y no lo quiero soltar Por eso no me importa un carajo Quién tú eres Ey Dime socio quién tú eres Pa' afrontarme a mí Quién tú eres Ey Habla claro quién tú eres Yeah Quién tú eres Who are you? I know you know who I am The whole world knows who I am But who are you, nigga? Nobody You nobody Motherfucker I surround, nigga I surround The whole world knows Even you know I'm the one Who the fuck is you? Nobody Motherfucker Ha 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 Quién tú eres, ay, dime socio quién tú eres Pa' frontearme a mí, quién tú eres, ay Habla claro quién tú eres, ay Bele, bicho, quién tú eres, ay Dime socio quién tú eres, pa' frontearme a mí Quién tú eres, ay, habla claro quién tú eres Yeah, ven acá Cabrón, tú me pagas los biles Está hablando de mí y yo haciendo miles Otro palo para encima de los files, ay Tú robando el maíz y yo en el desfile Hoy quiero un Uruguaya y otro de Chile, ay, ay Otro que me tira, cabrón, entiendan que Pa' que no se mira, ya mi monta y cae Te tengo en la mira, tú me tira en tu casa y yo de gira Voy a la milla como Toretto, que tú eres más duro te reto Yo tengo el imán, yo soy el magneto, ay Hasta envía en la cara le meto Iván Calderón pero peso completo La familia en el costal, ustedes son mis hijos, pero no tuve que abortar Me hice dueño del mundo y no lo quiero soltar Por eso no me importa un carajo quién tú eres Ay, ay, dime el socio quién tú eres Pa' frentearme a mí, quién tú eres Ay, habla claro quién tú eres Aw, who are you? I know you know who I am The whole world knows who I am But who are you, nigga? Nobody You nobody Motherfucker I surround, nigga I surround The whole world knows Even you know I'm the one Who the fuck is you Nobody Motherfucker Ha 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 ¿Quién tú eres? Ey Dime, sacia, ¿quién tú eres? Pa' frontearme a mí ¿Quién tú eres? Ay, habla claro quién tú eres Ay, bebé, bicho, quién tú eres Ay, dime el socio quién tú eres Pa' frontearme a mí ¿Quién tú eres? Ay, habla claro quién tú eres Yeah, ven acá Cabrón, tú me pagas los billes Está hablando de mí y yo haciendo miles Otro palo pa' encima de los files Tú robando a Macy y yo en el desfile Hoy quiero un Uruguaya y otro de Chile Otro que me tira Cabrón, entiendan que Pa' que él no se mira Ya mi monte cae Te tengo en la mira Tú metí en tu casa y yo de gira Voy a la milla, que me atareto Que tú eres más duro, te reto Yo tengo el imán, yo soy el magneto Ey, hasta en Villa en la cara le meto Iván Calderón pero peso completo Ey, la familia es negotar Ustedes a mis hijos Pero los tuve que abortar Me hice dueño del mundo y no lo quiero soltar Por eso no me importa un cara o quién tú eres Ey, dime el socio quién tú eres Pa' frontearme a mí ¿Quién tú eres? Ey, habla claro quién tú eres No me importa un cara o quién tú eres I know you know who I am The whole world knows who I am But who are you, nigga? Nobody You nobody Motherfucker I surround, nigga I surround The whole world knows Even you know I'm the one Who the fuck is you Nobody Motherfucker Ha 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 ¿Quién tú eres? Hey Dime, ¿sás yo quién tú eres? ¿Para frontearme a mi? ¿Quién tú eres? Hey Habla claro ¿Quién tú eres? Hey Bebe bicho ¿Quién tú eres? Hey Dime el socio ¿Quién tú eres? Pa' frontearme a mí ¿Quién tú eres? Hey Habla claro ¿Quién tú eres? Yeah Ven acá Cabrón tú me paga los billes No Ta' hablando de mí y yo haciendo miles Otro palo pa' encima de los filles Hey Tú robando a Macy y yo en el desfile Hoy quiero un Uruguaya y otro de Chile Hey Hey Otro que me tira Cabrón entiendan que Pa' que no se mira Ya mi monte cae Te tengo en la mira Tú me tío en tu casa y yo de gira Voy a la milla a matar esto Que tú eres más duro te reto Yo tengo el imán yo soy el magneto Hey Hasta en billa en la cara le meto Iván Calderón pero peso completo Hey La familia en el costal Ustedes son mis hijos Pero los tuve que abortar Me hice dueño del mundo y no lo quiero soltar Por eso no me importa un carajo ¿Quién tú eres? Hey Dime socio ¿Quién tú eres? Hey Pa' enfrentarme a mí ¿Quién tú eres? Hey Habla claro quién tú eres ¿Quién tú eres? ¿Quién tú? ¿Quién tú? ¿Quién tú? ¿Quién tú? ¿Quién tú eres? Hey Dime socio ¿Quién tú eres? Hey Hey Habla claro quién tú eres Hey ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Hey Dime socio ¿Quién tú eres? Pa' enfrentarme a mí ¿Quién tú eres? Hey Habla claro quién tú eres Hey Yeah Ven acá Cabrón tú me paga los billes Hey Ta' hablando de mí Y yo haciendo miles Otro palo pa' encima de los files Hey Tú robando a Macy Y yo en el desfile Hoy quiero un Uruguaya y otro de Chile Hey Hey Otro que me tira Cabrones entiendan que Pa' que no se mira Ya mismo te cae Te tengo en la mira Tú me tiras en tu casa y yo de gira Voy a la milla como Toretto Uh Que estaré el más duro te reto Yo tengo el imán Yo soy el magneto Hey Hasta envía en la cara le meto Iván Calderón pero peso completo Hey La familia en el costal Ustedes a mis hijos Pero lo tuve que abortar Me hice dueño del mundo y no lo quiero soltar Por eso no me importa un cara o quién tú eres Hey Dime socio quién tú eres Pa' plantearme a mí Quién tú eres Hey Habla claro quién tú eres No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a la milla como Toretto Que el querer más duro te reto Yo tengo el imán, yo soy el magneto Ey, hasta envidia en la cara le meto Iván Calderón pero peso completo Ey, la familia en el costal Ustedes se me hicieron Pero lo tuve que abortar Me hice dueño del mundo y no lo quiero soltar Por eso no me importa un cara o quién tú eres Ey, dime socio quién tú eres Pa' plantearme a mí quién tú eres Ey, habla claro quién tú eres Yeah, quién tú eres Who are you? I know you know who I am The whole world knows who I am But who are you nigga? Nobody You nobody Motherfucker I surround nigga, I surround The whole world knows Even you know I'm the one Who the fuck is you? Nobody Motherfucker What the fuck no one? Dime socio quién tu eres Pa' frontearme a mi quién tu eres Habla claro quién tu eres Dime socio quién tu eres Pa' frontearme a mi quién tú eres Habla claro quién tú eres Yeah, ven acá Cabrón, tú me paga los viles Está hablando de mí y yo haciendo miles Otro palo por encima de los files Tú robando a Macy y yo en el desfile Hoy quiero un Uruguaya y otro de Chile Otro que me tira Cabrón, entiendan que Pa' que no se mira Ya mi monte cae Te tengo en la mira Tú me tira en tu casa y yo de gira Voy a la milla como Toretto Que te eres más duro, te reto Yo tengo el imán, yo soy el magneto Hasta en Villa en la cara le meto Iván Calderón, pero peso completo La familia en el costal Ustedes a mis hijos Pero los tuve que abortar Me hice dueño del mundo Y no lo quiero soltar Por eso no me importa un carajo ¿Quién tú eres? Dime, socio, ¿Quién tú eres? Pa' plantearme a mí ¿Quién tú eres? Habla claro, ¿Quién tú eres? Just... Motherfucker Motherfucker Quién tú eres, ey Dime socio quién tú eres Pa' frontearme a mí Quién tú eres, ey Habla claro quién tú eres, ey Bele, bicho, quién tú eres, ey Dime socio quién tú eres Pa' frontearme a mí Quién tú eres, ey Habla claro quién tú eres Yeah, ven acá Cabrón, tú me pagas los billes T' hablando de mí y yo haciendo miles Otro palo pa' encima de los files, ey Tú robando a Macy y yo en el desfile Hoy quiero un Uruguaya y otro de Chile, ey, ey Otro que me tira Cabrón, entiendan que Pa' que no se mira Ya mi Montecay Te tengo en la mira Tú me tiras en tu casa y yo de gira Voy a la milla a matar esto Que tú eres más duro, te reto Yo tengo el imán Yo soy el magneto, ey Hasta en billa en la cara le meto Iván Calderón pero peso completo Ey La familia en el costal Ustedes a mis hijos Pero los tuve que abortar Me hice dueño del mundo Y no lo quiero soltar Por eso no me importa Un cara o quién tú eres